Buenas noches señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Madrecita Show, el programa de máxima audiencia de tu canal amigo Mami TV. Esta noche estrenamos en exclusiva el especial Madrecita del alma querida y nuestros colaboradores se convertirán en verdaderos actores. Sin más preámbulos saludamos a Kiko Castañas que encarnará a Guillermo, el padre. Ahora le toca el turno a Carmela Mercante en el rol y papel de Marisa, la madre. Que entre en plató la simpar Lidia Lorenzo que se meterá en el papel de Gertrude, la abuela alemana. Y por último y como estrella invitada Nayara Lamana que se interpretará a sí misma como la hija. Disfrutemos de este Madrecita del alma querida tan final y duro como la vida misma. Pues hija mía las cosas se están cambiando. A peor claro está, se murió la abuela, se acabó. Fija un poco de respeto. Por cierto he recibido una postal. ¿De quién? De la abuela. ¿Desde el cielo? No, de Alemania. ¿De mi madre? ¿De su madre? Y dime cariñito mío, ¿le va bien? Uy y tanto tiene cuatro pagas por viudedad. Por no contar la herencia que tiene de cada difunto. ¡Ay que tiene que estar forrada! ¡Suegra! Yo sí que te la voy a dar a ti como vuelvas a llamarme suegra, estúpido. Así es como atendéis a las visitas en esta casa. ¡Mama! ¡Qué ganas tenía de verte, hija mía! Y a mí no me abrazas. No, solo a la familia. Siempre he sido muy egoísta y con los años más. No, no, hija, lo digo yo. Siempre he tenido que estar más cerca de ti y de tu madre. Supongo que ya te habrán contado la historia mil veces. ¡Pero sí, la encuentro súper romántica! ¡Oh, romántica! Mi madre no soltará nada por voluntad propia. ¿Ni con Nayara? Ni con Nayara ni sin Nayara. ¿Estás segura? Como el sol que nos alumbra. Y más sabiendo que tú también disfrutarás de su dinero. ¡Qué puta manía me tienes! ¿Entonces? Esperar a que muera. ¡Ja! Pero tú la has visto. Tiene una pinta de moribunda. ¿En qué piensas? La única solución que nos queda. ¿Sabes en qué nos convertiremos? Sí. Los que matan se convierten en asesinos. O sea, ¿Policía? Sí. Una tragedia acaba de ocurrir en mi casa. Sí, sí. O sea, ¿Mami TV? O sea, sí. Tengo una súper exclusiva. Bueno, la historia de mi vida. Pues una cosa súper tremenda. Madrecita linda del alma, que líder es el programa, que te harán morir. Tú mueres de la risa, mueres de el esfuerzo, esto se ha acabado, esto ya es el fin. Somos adorables, aunque en este aprieto, nuestro mayor reto es el sobrevivir. Ya sabes qué ocurre, que estáis avisados, y si no estás dormido, puedes aplaudir. ¡Gracias!